¡Muy buenas noches! Y bienvenidos a Objetivo Lanzarote. Hoy vamos a hablar de un tema de actualidad, un tema que preocupa a todos nuestros dirigentes porque se han realizado una serie de estudios donde se afirma que la isla, dentro de 15 años, contará con 50.000 residentes más. En el día de hoy nos vamos a hacer muchas preguntas y a ustedes les vamos a brindar respuestas sobre si la isla está capacitada para albergar esos 50.000 residentes más en poco más de una década, si tenemos infraestructuras, si estamos apostando bien de cara al futuro, si estamos innovando lo suficiente como para dar una vida o un nivel de vida que corresponda al conejero que resida en la isla dentro de 15 años. Así que todas estas dudas, todas estas preguntas que nos hacemos todos de hasta dónde puede llegar a crecer, si no vamos a morir de éxito, las intentaremos resolver en este Objetivo Lanzarote dedicado a la carga del futuro en la isla. Venga, pues comenzamos este Objetivo Lanzarote como siempre realizando un repaso de la actualidad de cómo están las cosas en estos momentos con un vídeo que nos presentan nuestros compañeros del informativo Lanzarote Televisión. Así están las cosas en estos momentos en Lanzarote. Pese a la sensación de continuas crisis, Canarias en general y Lanzarote en particular siguen creciendo. Lo hacen en muchos aspectos, pero sobre todo hoy vamos a destacar el crecimiento poblacional. Un estudio ha revelado espectaculares cifras de crecimiento en los próximos 15 años. Si se calcula que los habitantes del archipiélago crecerán en 350.000 personas, que se sumarán a los 2.200.000 actuales, de ese incremento a Lanzarote sumará 50.000 personas más, es decir, pasaríamos de los 150.000 de este 2022 a 200.000 en 2037. Esto, dicho así, puede parecer un problema si se tienen en cuenta aspectos claves como servicios esenciales, háblese de centros hospitalarios, educativos, carreteras u otros como la propia vivienda, pues, ¿dónde habitarán estas 50.000 personas que se incorporarán al censo lanzaroteño? Por ello, el Parlamento de Canarias constituía hace algo más de dos meses una comisión para estudiar cómo abordar el problema de Canarias, y es que un análisis generalizado, es el que ya muchos indican, de crecer sin infraestructuras acordes a la demanda, emperorará la calidad de vida de los que ya vivimos y de los que están por venir. La crisis del COVID anunció unos tiempos nuevos y diferentes al anterior, un cambio en el modelo en el que la movilidad y el turismo sería menor, pero la entrada en escena de las vacunas y una inmunización colectiva parece haber dejado atrás el miedo tanto a la enfermedad como a lo que nos concierne, viajar o hacer turismo. Las islas están registrando cifras de ocupación superiores al 2019, último año anterior a la pandemia. Y esto genera otro problema, una población flotante que consume también recursos y que añadirá también presión demográfica a la isla. Este problema se agudiza sobre todo en Lanzarote, ante una desidia constante a la hora de avanzar en nuevos planeamientos. Y en este caso hay que hablar en primera persona de la ausencia de un plan insular que ordene correctamente el territorio y ejerza de mapa u hoja de ruta hacia donde queremos ir y cómo queremos crecer. El PIOL actual es de 1991 y los cambios económicos, demográficos y sociales de la isla han variado en gran medida. Hoy, en Objetivo Lanzarote, analizaremos la capacidad de carga de Lanzarote y de las posibilidades de crecimiento sin llegar a morir de éxito. Pedro Hernández, como biólogo y profesor de la Escuela de Turismo de la isla de Lanzarote, nos explica cómo está la situación y, sobre todo, lo más importante, los dos grandes problemas que nos podemos encontrar en el futuro. Hay dos tipos de problemas que ninguna sociedad puede eludir. Por un lado está el metabolismo de la sociedad, que es el agua, la gestión del agua, el ciclo integral del agua, la producción, la distribución, el consumo y luego la gestión del residuo, la generación de basura, que es impresionante en las sociedades turistizadas, la movilidad, no solamente la movilidad que no es una movilidad moderna, sino que necesita más coches, más carreteras, más coches, más carreteras, más puertos, más aeropuertos y luego el problema energético. Y estamos en la fase inicial de la transición energética. Cualquier sociedad tiene que tener en cuenta el metabolismo que genera y la sociedad de Canarias no está preparada para eso. Y la otra cuestión importante es las dotaciones y equipamiento básico, las viviendas, la sanidad, la educación, los espacios públicos de encuentro, los parques, los jardines, los lugares para atender la dependencia. Cada vez somos más mayores y cada vez la sociedad se envejece más. Una situación y una tesitura no exclusiva de Lanzarote y que se da también en otras partes del mundo, como nos confirma Hernández. Ya se dijo en Canarias y en el mundo que se iba a abordar ese modelo de desarrollo con la conferencia de Río y se puso en marcha el llamado manual de la llamada Agenda Local 21, o que aquí se aprobó también una estrategia extraordinaria en el año 98, pero nada se ha cumplido y nada se ha aplicado. Nos hemos querido ir también a la Cámara de Comercio y su propio presidente nos confirma que un crecimiento desmesurado y masivo en poco tiempo puede ser un gran problema. Creo que crecer 50.000 personas en los próximos 10 años para Lanzarote sería un grave problema. Yo creo que estamos en el límite donde tenemos que decidir hacia qué modelo queremos ir, si no a un modelo de crecimiento como lo hemos venido haciendo en los últimos años o un modelo de contención. Igual la isla a día de hoy, tanto las infraestructuras como los servicios no están preparadas para este crecimiento en estos años. En este Objetivo Lanzarote también hemos querido contar con José Martínez, uno de los empresarios más destacados a nivel insular y a nivel nacional y nos comenta que quizás sea momento de asentarse. En estos dos últimos años el crecimiento ha sido importante y ahora nos toca asentar. O sea, cuando tienes unos crecimientos tan grandes como los que hemos vivido nosotros, al final te cuesta, como decía un consejero importante, ya te cuesta hacer zoom, ya nos toca hacer zoom, asentar. Este último año hemos creado lo que son dos holdings de negocio y de patrimonio en los que ahora nos toca analizar. Hemos cerrado un plan estratégico del grupo que creo que nos va a ayudar para marcar la brújula. Y regresamos a José Valle que lo tiene claro. De cara al futuro Lanzarote tiene que apostar por la calidad y no tanto por la cantidad. Podemos de alguna manera tener un turismo mejor, un turismo basado en la experiencia y no en la masificación que posiblemente ese mix ha pesado más en la turoperación que es lo que es en este turismo de experiencia. Transformar una gran parte de nuestra planta alojativa y eso vendría dado a un turismo de mayor calidad, incluso rebajando las camas en muchos de los establecimientos, subiendo la calidad y buscar de alguna manera que el turismo dé un soporte a la economía y que le dé una oportunidad a todos los, la economía que circula alrededor del turismo. Lo que está claro es que si queremos que Lanzarote avance, que Lanzarote evolucione, tiene que haber mucho diálogo y sobre todo consenso entre todas las partes implicadas. Se está haciendo un gran trabajo desde la presidencia, desde la Cámara de Comercio, con José Valle, creando una comisión de un plan 2030 para que desde el sector empresarial y el sector político puedan tomar las decisiones y tomar las riendas de qué es lo que queremos para Lanzarote. Al final las opiniones son cosas tan delicadas que al final tiene que haber un consenso de dónde queremos estar. Y el éxito de la ciudad de futuro es cuando tienen un proyecto. Entonces yo creo que estamos en el momento de esa colaboración pública-privada que se habla en el que podamos hablar de un modelo de isla. En la rama política nos hemos puesto en contacto con Coalición Canaria y con el PP. Los populares y los nacionalistas tienen claro que el plan insular es fundamental para la ordenación del territorio y para el futuro de la isla. Lanzarote en estos últimos cuatro años ha pasado de ser un transatlántico con un rumbo marcado a ser un barco a la deriva. Y cuando digo un barco a la deriva lo digo porque el principal documento de planeamiento de hacia dónde queremos que camine esta isla lo ha guardado el Partido Socialista a intención en un cajón y no sabemos por qué. O sí, algunos podemos intuirlo. Este modelo de Lanzarote, esta forma de Lanzarote, viene muy bien a unos pocos que además son muy amigos del Partido Socialista y parece que ahí es donde está el kit de la cuestión. Pero esta isla necesita pensar su futuro, necesita saber hacia dónde queremos caminar y necesita sentar las bases de cómo caminar hacia ese objetivo porque necesitamos que sean las mismas para todos. Está claro que no podemos hablar de capacidad de carga de una isla como Lanzarote si no tenemos la principal herramienta vinculada a la ordenación del territorio como es el plan insular. Tener plan insular supone saber o conocer o prever hacia dónde queremos ir, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. La isla del futuro se tiene que dibujar, no se ha dibujado la isla de Lanzarote porque no tenemos la herramienta fundamental y esencial desde el punto de vista urbanístico como es el plan insular. Ahí es donde se debate la capacidad de carga que puede tener la isla de Lanzarote en las próximas décadas. Y dentro de esta tesitura lo que es importante es saber quiénes somos, qué tenemos y qué podemos ofrecer al mundo. Yo creo que lo primero es que tenemos que ser conscientes del producto que tenemos y de creernos realmente. Si uno viaja, tú viajas también muchísimo, pues tú viajas a destinos como puede ser Francia, Reino Unido, Alemania, ya no te quiero decir fuera de Europa, es cuando valoras más lo que tenemos. Entonces al final tenemos que ser conscientes de cuál es el producto que queremos crear. Por otro lado, José Carlos Francisco nos pone un ejemplo muy llamativo y bastante ilustrativo de cómo se puede crecer sosteniblemente y de manera controlada, pero todo ello depende de la innovación. ¿Cuál era la capacidad de carga hace 50 o 60 años en Lanzarote? Muy inferior a la de ahora, ¿por qué no había agua? Pero era más insostenible. Claro, no había agua. Cuando la tecnología permite que haya agua, pues la capacidad de carga aumenta porque tienes una tecnología que lo permite. Yo siempre pongo un ejemplo yendo al límite, ¿no? Bueno, Singapur, que a veces es ejemplo incluso de sostenibilidad, de innovación, de planificación, etc. Singapur es más pequeña que Lanzarote y tiene 5 millones y medio de habitantes y decimos que es fantástico. Entonces la capacidad de carga es un concepto relativo y la tecnología lo hace variar. Hay que pensar que Lanzarote puede crecer, sí, pero necesita acompañarlo también de las infraestructuras que permitirían que la capacidad de carga fuera mayor. Por último, antes de entrar en el debate, el agua vuelve a cobrar un protagonismo esencial para la isla de Lanzarote. Estamos en una situación tremenda. Acabo de escuchar en la radio cuando venía para acá que hay restricciones de agua en una parte importante de España. En invierno, restricciones de agua porque no ha llovido y porque la evapotranspiración de los últimos tres meses ha vaciado los pantanos. Esto, o la gente se da cuenta de que ya estamos en medio de una ola que somos incapaces de surfear o algo gravísimo nos va a pasar. Continuamos en Objetivo Lanzarote y vamos a dar la bienvenida hoy, o vamos a invitar, o tener el placer de compartir esta pequeña charla, este pequeño debate, sobre todo para que nos dé su opinión de cómo ve las cosas de cara al futuro, cómo están ahora y cómo las ve de cara al futuro a nuestro compañero Valentín Avillanet. Compañero de la casa, Valentín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Guillermo, gracias por invitarme. Bienvenido, de Uten, Objetivo Lanzarote. Gracias, gracias, un placer. Vamos a hablar un poco de la capacidad de carga de la isla. Y antes hablábamos fuera de cámaras, quizás se podría hacer dos análisis diferentes. Por un lado está la parte residencial y por otro está la parte turística. Si quieres empezamos por el turismo, que más o menos han recuperado cifras prepandémicas, parece que ha vuelto a la normalidad de Lanzarote, pero sí que es cierto que hemos escuchado a muchos empresarios, hemos escuchado también a tanto la parte privada como la parte política, donde ya hablan, de cara a un futuro, de buscar más casi la calidad que la cantidad. No sé cómo lo ves, ¿ahora mismo crees que Lanzarote ha llegado a su techo? A ver, yo desde que llegué a Lanzarote, que hace ya pues como 30 años, yo creo que se está hablando de calidad en lugar de cantidad. Eso yo creo que cualquier destino turístico es lo que anhela, ¿no? Sobre todo porque cuando hablas de calidad, estás hablando de un turismo que tiene un mayor poder adquisitivo, que probablemente es más respetuoso con los sitios que visita, que deja más dinero, lógicamente, y que permite al destino, en este caso sería Lanzarote, a tener un mayor control sobre su capacidad de carga, tener menos turistas, pero que aporte más dinero, que se deje más dinero en el destino, lo que te permite un desarrollo sostenible de la isla, etc. Pero el turismo que tenemos es el turismo que vemos ahora mismo, que es un turismo, hombre, que yo creo que tiene mucha calidad el turismo que hay en Lanzarote, lo que pasa es que hay que analizar varias cosas. Yo lo que pasa, Guillermo, que creo que después de la pandemia, después de esta, pues bueno, la pandemia no, de alguna forma, nos narcotizó a todos, narcotizó la economía, la dejó, pues, tocadísima, y estábamos como deseando recuperar nuevamente el turismo. Y yo lo que veo que ahora es que ya tenemos cifras de afluencias turísticas previas a la pandemia. El mes de agosto creo que fue un 93% de ocupación en Lanzarote, una bestialidad. Entonces, como que queremos recuperar el tiempo perdido, tanto por los empresarios, las compañías aéreas, los propios turistas que vienen, que han estado ahorrando durante la pandemia, porque no podían ir a ningún lado, y ahora quieren salir. Entonces, claro, nos estamos viendo con que ahora tenemos una situación de, bueno, de auténtica, prácticamente, avalancha turística, que es muy positiva, por un lado, pero después, por otro lado, estamos viendo que tampoco estamos demasiado preparados. Claro, y precisamente, ahora me comentabas, tú llevas más tiempo que yo en la isla, tres décadas ya es suficiente como para tener una buena radiografía, de cómo ha ido evolucionando, y es que es verdad que yo, desde que he llegado, llevo menos tiempo que tú, llevo algo más de ocho años, y he escuchado mucho ese mensaje, de buscar la calidad, en este caso, el turista más pudiente, que generalmente te produce menos problemas, menos conflictos, recientemente veíamos esas peleas en el sur de Tenerife, que es un turismo diferente, que no es el que pretende Lanzarote, o por lo menos de cara a la galería, pero tú crees que se están haciendo las acciones, tú crees que se está consiguiendo ese turista de calidad, porque si te vas a otros sitios de Europa, si mirar eso, para decirlo a Lanzarote, ahí sí que es verdad que los precios son mucho más altos, y quien quiera ir, no puede ir cualquiera, por así decirlo. Vamos a ver, yo creo que cuando se plantea lo del turismo de calidad, inicialmente, de alguna forma, se asimilaba turismo de calidad, sobre todo a un poder adquisitivo, y permitir que no se construyeran más camas turísticas, no se construyeran más altos, y rentabilizarlos más. Pero claro, para eso, ¿qué le ofreces al turista? Le ofreces, oye, la maravilla de Lanzarote, que evidentemente su paisaje, su territorio, ya de por sí lo merecen, pero siempre hay que ofrecer algo más, y en el inicio de este debate, que como te digo, es un debate súper largo, se planteaba que, que si queremos también un turismo de calidad, tenemos que poner en marcha infraestructuras de ocio, alternativos, para mí, entonces, pues ahí se empezó a hablar, que si los campos de golf, que si los muelles deportivos, etcétera, y bueno, tenemos, tenemos unos muelles, tenemos tres muelles deportivos, de alta calidad, tenemos un campo de golf, pero, digamos que, no se fue, tampoco por esa senta, ni de otras cosas, porque cuando se habló de, de nuevos puertos deportivos, de nuevos campos de golf, ya se montó la, la de Dios, ya hubo el debate, sobre el consumo del territorio, etcétera, etcétera, y ahí se quedó, la verdad es que Lanzarote, en el debate sobre el turismo que queremos, es una isla muy conflictiva, es muy dividida, nadie tiene, yo tampoco tengo claro, lo que, lo que hay que hacer, lo que sí que creo en este momento, lo que decía Guillermo, es que hay que tranquilizarse, no hay que pensar que, que bueno, que esto ya se va al garete, porque venga ahora el turismo, que durante dos años, casi desde el 20 al 22, ha estado ahí, pues eso, en una, sin turismo, stand by, sin turismo, entonces, hay que tranquilizarse, no pensar que esto va a ser así, porque lo que es verdad, es que hay una ley de oferta y demanda, es decir, y tenemos las camas, las camas turísticas que tenemos, y además, hay empresarios turísticos, aquí en la isla de Lanzarote, que han hecho muy bien, han hecho, han modernizado, su, su, su complejo hotelero, dándole mayor calidad, y eso te permite, pues ofrecer al turismo, no sé, una estancia mucho más, más grata, con unos precios, un poco, un poco más altos, pero tampoco nos, podemos decir que, que bueno, que esto lo vamos a cambiar, de un día para otro, yo creo que, además estamos en un momento, complicadísimo, decir, quién iba a pensar, que después de la pandemia, venía una invasión, en un país, en Europa, que ha provocado, el tema de, bueno, de problemas, de todos los mercados, y tampoco ahora, pues decir, no, no, no quiero que vengan, turistas ingleses, a Mansalva, porque, porque bueno, porque es que, a ver qué va a pasar, no, tienes que tener, de entrada, tienes que, el empresariado turístico, y la isla necesita recuperar, otra vez, ese, esta industria, que supone, al fin y al cabo, el 80%, prácticamente, de los puestos, de la economía, de la isla, tiene que recuperarla, y después, hombre, hay que planificar, de aquí, a largo plazo, pero también, es muy difícil, planificar ahora, en una situación, como la actual, porque, la energía está más cara, la gente, claro, ahora, la gente, los turistas, van a destinos seguros, vienen a Canarias, más que a Marruecos, a Turquía, a Egipto, por la situación que hay, de estabilidad, pero cuando, en los mercados, o sea, la cosa se regule, cuando, a Putin le dé, por salir, ya definitivamente, de Ucrania, que ojalá, hacia adelante posible, pues seguro, que hay destinos, competitivos, de Canarias, y de Lanzarote, que se pondrán, a ver las vidas, y que son, más baratos, entonces, tampoco podemos, tenemos que compensar, planificarlo bien, quiero decir, tampoco verlo como, como algo, con miedo, sino, planificarlo bien, yo sé que, hay empresarios, que están haciendo cosas bien, modernizando, su infraestructura, sé que ahí, ha abierto un debate, creo que la cámara de comercio, lo ha abierto, sobre la capacidad de carga, etcétera, etcétera, pero después, quien no lo hace bien, son los políticos, Guillermo, el Partido Socialista, que gobierna en el Cabildo de Lanzarote, que es el que lleva siempre, la bandera de, de la sostenibilidad, y el desarrollo de, sostenible, es el que se carga, el único instrumento, que teníamos, hasta ahora, por lo menos aprovecha algo, para planificar, precisamente, de lo que estamos hablando, qué capacidad de carga, tiene la isla, el plan insular, entre otras cosas, te dice, oye, pues en el del 91, y no había más de 100.000 camas previstas, para Lanzarote, en el del 91, pues en este, pues si estamos en 60, 70.000 camas ahora, pues dejarlo ahí, en 60, en 70, y más, de ahí no crecemos más, porque esa es la capacidad de carga, de carga que podemos tener, pero todo eso, ese trabajo que se había hecho previo, se lo acaban de cargar, y yo es que, me quedo, de hecho hemos escuchado en este programa, a Jacobo Medina, y a H.D. Eugenio, también desde el bando nacionalista, criticando, la falta de guía, o la falta de ruta, en este caso por parte del Cabildo, que consideran que el plan insular es esencial, para tener un plan, no puedes ir de vacío, retomamos un poco, con la parte residencial, que hablamos de turismo, pero también lo comentamos fuera de cámaras, para poder ofrecer servicios, en esos hoteles, en esas infraestructuras, en esos parques de agua, en cualquier actividad de recreo, o de ocio, hace falta trabajadores, que tienen que ser residentes, y la situación también en Lanzarote, repito, aproximadamente los estudios dicen, que son unos 50.000 residentes, en cosa de 15 años, hay que buscar, seguramente un equilibrio, entre la parte turística, cuidarla, intentar conseguir turistas de calidad, pero también, permitir al conejero, residir en ciertas condiciones. Hombre, yo creo que ese es un problema, más grave todavía, quiero decir, es más grave, más grave todavía, porque, a ver, lo que está claro, es que, el problema que tenemos, es que no hay viviendas, para alquilar, en Lanzarote, prácticamente en ningún sitio, las que había, y estaban en el mercado, pues, los propietarios, con toda la razón del mundo, han visto que ponerlas, en el mercado vacacional, es mucho más rentable, que tenerlas, por largas temporadas, por un lado, y después, por otro lado, es que, en Lanzarote, sabes que no, no se construyen viviendas, ninguna, es una limitación de crecimiento total, urbanística, claro, estamos hablando de que, no sé, un solo hotel, que están construyendo en Playa Blanca, de 1500 camas turísticas, que necesiten 300 trabajadores, estamos hablando de 300 personas, que necesitan, si se vienen con familia, o lo que sea, después también, todo eso lleva aparejado, infraestructura, es decir, si vienen con familia, oye, pues voy a trabajar, y tengo un contrato, tendrán niños que tendrán que ir a un colegio, claro, niños y un centro de salud, y ahí es donde, donde sí que estamos fallando, porque mira, las carreteras, ya estamos viendo, que no se invierte prácticamente nada, en carreteras, por mucho que se pongan los presupuestos, las carreteras, estamos viendo, como está, está recife hecho una porquería, las conexiones cada vez están peor, y después, estamos viendo que, cada vez es más complicado, pedir, que te atiendan con rapidez, en los centros de salud, el hospital, pues bueno, todavía sigue teniendo unas carencias necesarias, claro, todo eso, si le metemos 500 mil, o 2 mil personas más, que van a residir, porque empiezan a trabajar en el mercado turístico, pues va a ser, va a ser muy complicado, y ahí sí que veo yo, que se está haciendo, que se está haciendo muy poco, y eso sí que es a corto plazo, si hay 300, 500 mil puestos de trabajo más, porque se abren dos o tres hoteles más, tienes que tener claro, que toda esa gente tiene que tener una infraestructura para vivir, aparte de que ahora mismo es difícil, pues eso, alquilar en cualquier sitio, y los alquileres o la compra de viviendas, pues como sabemos, encima con la subida de los vivos, es imposible, es una situación muy 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 complicada, la que estamos ahora, y yo digo, para eso hay gente experta, no es necesario poner una mesa, en la que se hable de estas cosas, y que tarde años en llegar a conclusiones, y tomar decisiones, pero sí que es necesario, que haya gente con visión de futuro, y que ponga herramientas ya sobre la mesa, como podría ser el plan insular, y como puede ser una serie de cuestiones claras, sobre hacia dónde vamos a ir en los próximos años. Me parece algo unánime, lo hemos escuchado durante todo el programa, con diferentes testimonios, de diferentes partes de la Cámara de Comercio, empresarios, políticos, y todos tienen claro, en este caso, que hay que trazar un plan, que hay que tener consenso, entre todas las partes implicadas, porque esto no es el de demonizar al empresario, de hecho hay que trabajar conjuntamente, desde mi punto de vista con el empresario, el empresario con él, la administración pública, para crear una isla mejor, y más habitable, aprovechar también para invertir, de manera definitiva, en infraestructuras, porque si no, como comentábamos, pues si tú creas puestos de trabajo, pero luego no pueden venir familias, porque no tienes un centro de salud, apto para X personas, pues no puedes crecer. Valentín, muchas gracias por estar en Objetivo Lanzarote, ha sido un placer tenerte, espero en un futuro también poder hablar de otros temas, para que me des tu opinión, y tu punto de vista de la situación, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, cuando quieras. Bueno, pues con Valentín, Aullanet, nos despedimos, y llegamos ya a las conclusiones, de este Objetivo Lanzarote. Y hasta aquí este Objetivo Lanzarote, han escuchado a todas las partes implicadas, así está la situación a día de hoy, y como hemos ido recopilando datos, a tener en cuenta, Lanzarote va a crecer mucho, en los próximos años, y hay que saber, si se va a apostar definitivamente, por infraestructuras, por innovación, si nos vamos a preparar o no, para un futuro inminente, que llegará dentro de mucho, a la isla de Lanzarote. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!